Puesto que por medio de ello, según el mandato mismo del Divino Redentor, se perpetúan los oficios de Cristo, Doctor, Rey y Sacerdote. Pero sin embargo, con toda razón, cuando los padres de la Iglesia encomian los ministerios, los grados, las profesiones, los estados, los órdenes, los oficios de este cuerpo, no tienen sólo ante los ojos a los que han sido iniciados en las sagradas órdenes, sino también a todos los que habiendo abrazado los consejos evangélicos... ...llevan una vida de trabajo entre los hombres o, escondida en el silencio, los donjes y las donjas, o bien se esfuerzan por unir ambas cosas según su profesión, y no menos a los que, aún viviendo en el siglo, se dedican con actividad a las obras de misericordia en favor de las almas o de los cuerpos, así como también a aquellos que viven unidos en santo matrimonio, sí, señor, matrimonio, sacramento. Más aún, se ha de advertir que sobre todo en las presentes circunstancias, cuando hay tanta escasez de clero y demás, los padres y madres de familia, los padrinos y madrinas del banquismo, y especialmente los herlares que prestan su cooperación a la jerarquía cristiástica para dilatar el reino del divino Redentor, tienen en la sociedad cristiana un puesto honorífico, aunque muchas veces humilde, y que también ellos, con el favor y ayuda de Dios, pueden subir a la cumbre de la santidad que nunca en la iglesia ha de faltar según las promesas de Jesucristo. Y ese organismo, que es la iglesia, está dotado de medios vitales de santificación y sacramentos. Aquí el Papa dice una cosa preciosa, recorre los siete sacramentos, siquiera nos leemos y no se los puede explicar simplemente, los cinco que son individuales y los dos que son sociales, porque de los siete sacramentos, cinco son para el individuo, bautismo, confirmación, penitencia, huerestia y extremación. Y dos son para la sociedad, para perpetuar el sacerdocio, la orden, y para perpetuar el género humano, el matrimonio. Son dos sociales y cinco individuales. Y él lo explica de qué manera la iglesia, desde el nacimiento, desde la cuna, nos coge ya con el bautismo, nos va llevando con todos los sacramentos, nos va alimentando, nos va sanando cuando estamos enfermos por la penitencia, y al final de la vida todavía nos prepara para la entrada inmediata a la visión pacífica con la extremación, y después vienen los dos sacramentos sociales, el orden sacerdotal y él lo explica de manera preciosa, pero es que si lo leo todo, pues no tendremos tiempo para más cosas, hay que seguir adelante. Precioso, precioso, los sacramentos. Y lo he puesto en un párrafito, provisto de sacramentos con que subvenida las necesidades individuales y sociales. Compuesto de determinados miembros, continúa el Papa, pero entre los miembros de la iglesia, solo se han de contar de hecho, los que recibieron las aguas regeneradoras del bautismo, ah, claro, los no bautizados no pertenecen al cuerpo místico de la iglesia, a la pertenecencia del cuerpo místico de la iglesia, es bautizado, católico, protestante, bautismático, pero bautizado, si no, no, están en potencia, llamados a formar parte del cuerpo místico, pero no, 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 no forman parte actual todavía, en potencia, llamados a formar parte, pero no, que a ustedes agradeceremos nunca jamás a Dios nuestro Señor el beneficio del bautismo, el haber nacido en una nación católica, cristiana, o en otra nación quizá no tan católica, pero a ustedes las llamó y les dieron el bautismo, el bautismo es una gracia, pero más grande de todas, hasta ahí arranca todo. Todo lo que venga después del bautismo ya son complementos accidentales, lo esencial, el salto al infinito, lo dimos el día del bautismo, nacieron hijos de Dios y herederos de la gloria, con la gracia santificante el día del bautismo, el cumpleaños, no celebren el cumpleaños, el día que nacieron en pecado original, déjense de eso, celebren el cumpleaños del bautismo. Muchas veces quizá no sepan que día del bautismo. ¿Y están confirmadas? Si no están confirmadas algunas, que ya verán las dos hijos de Valladolid y que las confirme, o que venga un vicario episcopal y que las confirme, si no, no, hay que recibir la confirmación también. Una cosa maravillosa. Bueno, ya. Pero entre los mismos religioses solo se han de contar de hecho los que recibieron las aguas regeneradoras del bautismo y profesan la verdadera fe y no se han separado miserablemente ellos mismos de la contextura del cuerpo. No han apostatado. Ni han sido apartados de él por la legítima autoridad a causa de gravísimas culpas. No han sido excomulados. Porque todos nosotros, dice el apóstol, somos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Ya seamos judíos y argentinos y esclavos y alibes. Lo dice 1 Corintios 2 de 13. Así que como en la verdadera congregación de los fieles existe un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo señor y un solo bautismo, así no puede haber más que una sola fe. Y por tanto, quien rehusare huir a la iglesia según el mandato del señor ha de ser tenido por gentil y publicano. Lo dice Mateo 18-17. Si no obedece a la iglesia, dice a Cristo, tenedlo como gentil y publicano. Ya lo dijo Cristo. Por lo cual, los que están separados entre sí por la fe o por el gobierno no pueden vivir en este único cuerpo y de este único espíritu. Hay que estar al lado del Papa y al lado de la iglesia si no nos vamos a dar. Ya explica la mejoría de explicar. Y sin excluir a los pecadores. Ya se lo he dicho antes, pero ahora lo voy. No hay que pensar que el cuerpo de la iglesia por el hecho de honrarse con el nombre de Cristo aún en el tiempo de esa peregrinación terrena consta únicamente de miembros eminentes en santidad o se forma solamente de la agrupación de los que han sido predestinados a la felicidad eterna dos herejías que rechata el Papa. Algunos dicen que son los predestinados, otros que son los santos. Estaría bonito. la mayoría de la gente no sería más en la iglesia. Porque la infinita misericordia de nuestro Redentor no nega ahora un lugar en su cuerpo místico a quienes en otro tiempo no negó la participación en su convite. Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la iglesia como lo hacen el Cisba eso sí separa la herejía o la apostasía ni la vida se aleja completamente de aquellos que aun cuando hayan perdido la caridad y la gracia divina pecando gravemente y por lo tanto se hayan hecho incapaces de mérito sobrenatural el que está en pecado mortal no merece nada en absoluto aunque se deje quemar vivo como dice San Pablo aunque me deje quemar si no tengo caridad para nada me vale y por lo tanto se hayan hecho incapaces de mérito sobrenatural requieren con todo la fe y la esperanza cristianas e iluminados por una luz celestial son movidos por las internas inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo a su saludable temor y excitados por Dios a orar y arrepentirse de su caída están todavía dentro de la iglesia aunque tienen pecado mortal con tal de que no hayan relegado de la fe o se hayan separado aborrezcan todos pues el pecado con el cual se mancillan los miembros del Redentor pero quien miserablemente hubiera pecado y no se hubiera hecho indigno por la contumacia de la comunión de los fieles la apostosía se ha recibido con sumo amor y véase en él con activa caridad un miembro enfermo de Jesucristo pues vale más como advierte el obispo Edipona de San Agustín que se salen permaneciendo en el cuerpo de la iglesia que sean cortados de él como miembros incurables porque no es desesperada la curación de lo que aún está unido al cuerpo mientras que lo que ya hubiera sido imputado no puede ser ni curado ni sanado San Agustín la iglesia es cuerpo de Cristo por eso uno indiviso visible orgánico jerárquico provisto de sacramentos con costumbre cuyos miembros no solo son los jerarcas ni solo los calcimáticos sino todos los bautizados que profesan la verdadera fe y no han sido partados de la iglesia por sí mismos o por la legítima autoridad aunque sean pecadores y ahora hay que añadir y están trabados entre sí orgánica y jerárquicamente incluso entre quienes no están dotados de la potestad de orden así poseen especial dignidad en la sociedad cristiana los padres los padrinos de bautismo y los regulares que prestan su coloración a la jerarquía cristiana ya lo dice eso quería que no no estaba bien eso ya está y ahora viene el segundo la iglesia no solamente es un cuerpo ya está dicho que es un cuerpo ahora vamos a ver que es el cuerpo de Cristo avanza un paso es el cuerpo de Cristo no un cuerpo solo sino un cuerpo de Cristo y esto lo dice por cuatro argumentos preciosos porque Cristo es su fundador segundo porque Cristo es su cabeza es la fundamental tercero porque Cristo es su sustentador y cuarto porque Cristo es su salvador las cuatro no tendremos tiempo hoy pero en fin haremos lo que podamos y mañana continuaremos que hay muchas cosas que decir la primera porque Cristo es su fundador tres puntitos clarísimos porque comenzó a edificarla cuando predicaba el evangelio porque la consumó en la cruz a la abolir la vieja ley y extender la iglesia a los gentiles y porque la promulgó sobrenatemente el día de Pentecostés el Papa explica esos tres puntitos y yo lo he resolvido ahí estupendamente bien la iglesia cuerpo de Cristo hasta aquí hemos visto venerables hermanos que de tal manera está constituida la iglesia que puede compararse a un cuerpo pero resta que expongamos ahora clara y cuidadosamente porque hay que llamarla no un cuerpo cualquiera sino el cuerpo de Cristo lo cual se deduce del hecho que nuestro Señor es el fundador la cabeza el sustentador y el salvador de este cuerpo místico los cuatro puntitos que va a desarrollar el resto es tu fundador de la iglesia al querer exponer brevemente como Cristo fundó su cuerpo social nos viene ante todo a la mente esta frase de nuestro predecesor León XIII de feliz memoria la iglesia que ya concebida nació del mismo costado del segundo Adán como dormido en la cruz apareció a la luz del mundo de una manera espléndida por vez primera el día faustísimo de Pentecostés porque el divino Redentor comenzó la edificación del místico templo de la iglesia cuando con su predicación expuso sus enseñanzas la consumó cuando pendiente de la cruz fue glorificado y finalmente la manifestó y promulgó cuando de manera visible envió el espíritu paráquitos para sus discípulos y ahora va a predicar el Evangelio en efecto mientras cumplía su misión de predicar elegía a apóstoles enviándolos así como él había sido enviado por el Padre como maestros jefes y santificadores de la comunidad de los creyentes nombraba al príncipe de ellos su vicario en la tierra tú eres Pedro y sobre esta piedra predicar en mi iglesia y las puertas del infierno no prevale tan algo en el aire todas las cosas que había huido el Padre se las comunicaba ya no los llamo siervos los llamaré amigos porque todas las cosas que me les comunicaba son todas las cosas de mi Padre establecía además el bautismo y por todo el mundo y bautizaba a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo establecía el bautismo y con el cual los futuros creyentes se habían de unir al cuerpo de la iglesia y finalmente llegado el ocaso de su vida celebrando la última cena como hubiese amado a los suyos que estaban en el mundo los llamó hasta el fin instituyó la Eucaristía admirable sacrificio ya en la predicación comenzó la iniciación de la iglesia porque esa palabra ya el autor ya se lo dijo a ustedes también el reino de Dios significa muchas cosas a veces es la inhabilitación trinitaria el reino de Dios está dentro de vosotros otras veces es el reino de su Padre de la Iglesia otras veces es la Iglesia ya estaba el reino que predicaba era ella la Iglesia en la predicación ya estaba la Iglesia ya estaba aunque no lo había fundado del todo porque fue en la cruz como habíamos enseñado segundo al padecer en la cruz los testimonios intesantes de los santos padres atestiguan que en el patíbulo de la cruz consumó su obra enseñando que la Iglesia nació en la cruz del costado del Salvador como una nueva Eva madre de todos los vivientes y como dice el gran Ambrosio tratando del costado abierto de Cristo ahora se edifica ahora se forma ahora se figura y ahora se crea ahora se levanta la casa espiritual para constituir el santo ardocio santo y en devotamente quisiera investigar tan venerando la doctrina podrás sin dificultar encontrar razones en que sepulta y en primer lugar con la muerte del Redentor a la ley antigua abolida sucedió el Nuevo Testamento entonces en la sangre de Jesucristo fue sancionada la ley de Cristo con sus misterios leyes instituciones y sagrados ritos por todo el orbe porque mientras nuestro divino Salvador predicaba en un reducido territorio pues no había sido enviado más que a las ovejas que habían perecido de la casa de Israel como dice San Mateo corrían parejas la ley del Evangelio entonces sí pero en su patíbulo de muerte Jesús abolió la ley con sus decretos clavó en la cruz la escritura del Antiguo Testamento como nos dice San Pablo y constituyó el Nuevo con su sangre derramada por todo que como dice San León Magno hablando de la cruz del Señor de tal manera en aquel momento se realizó un paso tan evidente de la ley del Evangelio de la sinagoga a la iglesia de los muchos sacrificios a una zona hostia que al exhalar su espíritu el Señor se rasgó inmediatamente de arriba abajo aquel velo místico que cubría las milladas del secreto sagrado del templo ya no tenía sentido aquello cuando Cristo murió se rasgó se acabó el Antiguo Testamento y se acabó ya allí se empezó el Antiguo Testamento en la cruz pues murió la ley vieja que en breve había de ser enterrada y resultaría mortífera la ley que en el Antiguo Testamento era una ley que salvaba en la pobreza que podían salvarse entonces se salvaban por la ley después se ha hecho mortífera si alguno se atreviese a por ejemplo circuncidarse apostasía y pecado mortal gravísimo se ha hecho mortífera aquello lo que antes salvaba ahora es mortífero porque ya no existe el Antiguo Testamento es el Nuevo se ha hecho enterrada y resulta mortífera para dar paso al Nuevo Testamento del cual Cristo había elegido como idóneos ministros a los apóstoles y desde la cruz nuestro Salvador aunque constituyó constituyó ya desde el seno de la Virgen cabeza de toda la familia humana ya era cabeza desde el seno de la Virgen cuántas veces he dicho a ustedes somos hijos de Dios porque es cabeza Cristo y en el seno de María ya era cabeza ya estamos los otros hijos de María también allí ya ya dice mira como dice aquí el Papa del cual Cristo había sido y desde la cruz de Salvador aunque constituido ya desde el seno de la Virgen cabeza de toda la familia humana ejerce plenísimamente sobre la Iglesia sus funciones de cabeza porque por la victoria de la cruz según la sentencia del Angélico y como un doctor Santo Tomás de Aquino mereció el poder y dominio sobre las gentes por la misma aumentó aumentó en nosotros aquel inmenso tesoro de gracias que desde su reino glorioso en el cielo otorga sin interrupción alguna a sus miembros mortales por la sangre derramada desde la cruz hizo que apartando el obstáculo de la ira divina todos los dones celestes y en particular las gracias espirituales del nuevo y eterno testamento pudiesen brotar de las fuentes del Salvador para la salud de los hombres principalmente de los fieles finalmente en el madero de la cruz aquí yo para sí a su iglesia esto es a todos los miembros de su cuerpo místico puesto que no se incorporarían a este cuerpo místico por el agua del bautismo si no hubieran pasado antes al plenísimo dominio de Cristo por la virtud salvadora de la cruz porque Cristo nos redimió por eso nos bautizan si no no podría ser y ahora falta un párrafo nada más para terminar hoy porque ya no podemos más hemos dicho que empezó con la predicación la fundó en la cruz y la promulgó el día de Pentecostés y a esta iglesia fundada con su sangre la fortaleció el día de Pentecostés con una fuerza especial bajada del cielo puesto que constituido solemnemente en su excelso cargo aquel a quien antes había designado por vicario suyo Pedro persiguió la venida del Espíritu Santo en el cenáculo subió al cielo y sentado a la diesta del Padre quiso manifestar y promulgar a su esposa mediante la venida visible del Espíritu Santo con el sonido de un viento vehemente y con lenguas de fuego porque así como él mismo al comenzar el ministerio de su predicación fue manifestado por su eterno Padre por medio del Espíritu Santo que desentió en forma de paloma y se posó sobre él de la misma manera cuando los apóstoles habían de comenzar el sagrado ministerio de la predicación Cristo nuestro Señor envió del cielo su Espíritu el cual tocándoles con lenguas de fuego indicase a la iglesia como con dedo divino su misión sublime Cristo cabeza del cuerpo cabeza del cuerpo es el segundo punto y así es la ley lo tendremos que llegar para ver habíamos dicho que era primero porque su fundador porque su cabeza porque Cristo su sustentador y porque su salvador nos quedamos ahí mañana Cristo cabeza esto es bonito también es precioso la teología del cuerpo Cristo y como ven el Papa lo expresa de una manera maravillosa pero está bien si tuvieran aquí intenciones de que tienen el resumencito aquí después de haber leído la antíclica y aún antes pues el resumencito está clarísimo aquí con pocas palabras para dar gusto leer lo que el Papa dice porque lo expone magistralmente Pío XII solía escribir sus antíclicas hay papas que no muchos papas no lo suelen escribir sus antíclicas un especialista en la materia después lo leen lo corrigen lo modifican añaden y lo sancionan con su autoridad pero muchas veces nos decían que los papas no los decían que los papas y a XII se sentaba a la máquina de escribir escribía la figura fenomenal el Papa actual también escribe mucho la Mariana esta última que la escribió en polaco la escribió la escribió en polaco y después se lo han traducido pero la escribió en polaco porque no resulta más también escribido en polaco pero la ha escrito él el Papa actual también es la figura que Dios nos lo aconsegue así hemos escribido gracias que Dios nos lo aconsegue de la nuestra gracia plena Santo Padre Domingo. Bueno, pues vamos a continuar la exposición de la teología de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo que comenzábamos ayer. Y para hacer eso que se suele llamar composición de lugar y ponernos en ruta, vamos a recordar en un minuto lo que decíamos ayer. Bueno, empezamos diciendo que la Iglesia, que Cristo quiso constituir una Iglesia en contra de esa elegía que dicen que no, que la Iglesia es una cosa humana, que se les ha ocurrido a los hombres y que Cristo no pensó nunca en instituir una Iglesia. Lo probamos con la Sagrada Escritura, los santos padres, no me han de fe, es clarísimo en la Sagrada Escritura. Después decíamos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y esto tenía tres aspectos. Primero, que la Iglesia es un cuerpo. Segundo, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tercero, que es un cuerpo místico. La primera parte ya quedó expuesta. La Iglesia es un cuerpo. Uno indivisible, visible, orgánico, jerárquico, provisto de sacramentos con que subvenir las necesidades individuales y sociales, cuyos miembros son no solo los caracas, ni no solo los carismáticos, sino todos los bautizados que profesan la verdadera fe y no han sido apartados de la Iglesia por sí mismos o por la legítima autoridad, aunque sean pecadores. Y están trabados entre sí orgánica y jerárquicamente, incluso entre quienes no están dotados de la potestad de orden. Así poseen especial dignidad en la sociedad cristiana los padres, los padrinos del mutismo y hasta los seglares que prestan su colaboración a la jerarquía iglesiástica. Y pasamos al segundo punto. La Iglesia no solamente es un cuerpo, sino que es el cuerpo de Cristo. De eso se trata. Y decíamos que por cuatro razones. Porque Cristo es su fundador, porque Cristo es su cabeza, porque Cristo es su sustentador y porque Cristo es su salvador. La primera parte quedó después de ayer ya. Porque Cristo es su fundador. Y decíamos que comenzó a edificarla cuando predicaba el Evangelio, y le explicamos eso. Que la consumó en la cruz al abolir la ley vieja y extender la Iglesia a los gentiles en la cruz. Y que la promulgó solemnemente el día de Pentecostés. Todo eso ya lo dijimos. Y aquí nos miramos. Porque la segunda razón es, porque Cristo es su cabeza. Y aquí nos miramos. Vamos a exponerlo. El Santo Padre, Pío XII, en su maravillosa encíclica, da seis razones, nada menos, estupendas, para probar que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y la primera, en cierto sentido la más alta de todas, es, por razón de su excelencia como hombre Dios. Por razón de su excelencia como hombre Dios, por razón de la unión hipostática, está a una altura inconmensurable, y por eso tiene perfectísimo derecho a ser la cabeza de la Iglesia, porque es el Hijo de Dios por naturaleza, no por adunción. Vean cómo nos pone el Santo Padre. En segundo lugar, se prueba que este cuerpo místico, que es la Iglesia, lleva el nombre de Cristo por el hecho de que Él ha de ser considerado como su cabeza. Él, que como dice San Pablo, es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, Colosenses 1.18. El Papa no hace ninguna afirmación que no la corrobore con un texto de la Sagrada Escritura. Todas estas cosas reveladas por Dios, claro. Él es la cabeza parociendo de la cual todo el cuerpo dispuesto con debido orden, crece y se aumenta para su propia edificación, Colosenses 1.18. Efesios 4.16. Bien conocéis, venerables hermanos, se dirigen a los obispos y a todos nosotros, con cuántos convincentes argumentos han tratado de este asunto los maestros de la teología escolástica, y principalmente el angélico y común doctor Santo Tomás de Aquila. Hace un gran elógeno a Santo Tomás. Y sabéis perfectamente que los argumentos por él aducidos responden fielmente a las razones aducidas por los santos padres, los cuales, por lo demás, no hicieron otra cosa que referir y comentar la doctrina de la Sagrada Escritura. Los teólogos, de acuerdo con los santos padres, y sobre todo, todos ellos, de acuerdo con la Sagrada Escritura. La teología es la explicatio fidei, explicación de la fe. El primer dato del teólogo es un dato de fe. Si no parte de un dato de fe, hace filosofía, pero no teología. La teología parte de un dato de fe. Y explicándolo, explicarlo en el sentido de explicitarlo como un abanico que se abre, el abanico cerrado es el dato de fe. Y el teólogo trata de abrirlo para ver qué hay dentro de ese dato de fe. Y esa es la teología. Explicatio fidei, la explicación de la fe. Esa es la teología. Pues vamos a ver con la primera razón. Por razón de su excelencia, acabo de decir, por su unión hipostática. Miren cómo le diga el Papa, qué bien lo he dicho. Nos place, sin embargo, para común utilidad, tratar aquí suficientemente de esta materia. Y en primer lugar, es evidente que el Hijo de Dios y de la bienaventurada Virgen María, o sea, no solamente como Dios, sino como hombre, como hombre, porque aquí en estos cabezas de la iglesia como hombre, no como Dios. También como Dios, claro, pero como hombre. Hijo de Dios y de la bienaventurada Virgen María se debe llamar, por la singularísima razón de su excelencia, cabeza de la iglesia. Porque la cabeza está colocada en lo más alto. ¿Y quién está colocado en un lugar más alto que Cristo? El cual, como verbo del Eterno Padre, debe ser considerado como primogénito de toda criatura. ¿Quién se halla en más elevada cumbre que Cristo, hombre, que nacido de una madre inmune de toda mancha, es Hijo verdadero y natural de Dios? Y por su admirable y gloriosa resurrección, con la que se levantó triunfador de la muerte, es el primogénito entre todos los muertos, 1 Timoteo 2.5. ¿Quién finalmente está colocado encima más sublime que aquel que como único mediador de Dios y de los hombres, Juan 12.32, junta de una manera tan admirable la tierra con el cielo, que elevado en la cruz, como en un solio de misericordia, atrajo todas las cosas así. Cuando yo se haya levantado, todas las cosas las atraerían a mí, y que Hijo del Hombre, escogido entre milhares, es más amado de Dios que todos los demás hombres, que todos los ángeles y que todas las cosas han creado. Por ese capítulo, que es el principalísimo, es la cabeza de la iglesia. Pero además por razón del gobierno, y esto se lo voy a resumir para no leer tantas parrafatas del Papa, se lo voy a resumir, porque el Papa dice esto en resumen, un parrafito. Por razón de su gobierno, pues nos instruyó cuando moraba en la tierra, la tierra gobernaba a los apóstoles, nos instruyó. Concedió a los apóstoles y sus sucesores la potestad de enseñar, regir y santificar, ir por todo el mundo, dedicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, dedicar el Espíritu Santo, les dio potestad a los apóstoles y sus sucesores. Y en la actualidad, hoy, dirige a la iglesia de manera invisible y extraordinaria por sí mismo, y de manera visible y ordinaria por el Papa y los obispos. Ahora, que por razón del gobierno, le corresponde la cabeza de la iglesia, de una manera invisible, de una manera extraordinaria, y de una manera visible por el Papa, que es otro Cristo, es el Cristo en la tierra. El Papa es el cabeza de la iglesia visible. El cabeza de la iglesia invisible es Cristo, naturalmente, pero el cabeza de la iglesia visible es el Papa. Es de una dignidad tremenda el Papa. El vicario de Cristo, con todo el sentido profundo que tiene la palabra vicario, representante auténtico de Cristo, con los poderes de Cristo. Todo lo que haces en la tierra, que te ha atado, y todo lo que haces antes, que te ha atado. Todo. Hasta cosas que los teólogos llegaban. En tiempos de Santo Tomás llegaban que el Papa podía dispensar el voto solemne de Castilla, por ejemplo. El Papa no tiene potestad. El Papa lo dispensa y tiene potestad. Todo. Porque la palabra todo significa todo. Y Cristo le dijo que todo. Y se acabó. Significa todo. De manera que eso ya no lo leo en el Papa, porque está en ese parámetro. Luego, por razón de la mutua necesidad. Aquí dice el Papa una cosa tremenda. Que la tiene metida en el alma, porque la repite muchas veces. No solamente en esta encíclica, en esta encíclica de mí lo dice, claro. Pero es que la repite muchísimas veces. ¿Pero dónde está eso? Está aquí. Por razón de la mutua necesidad. ¿Qué verán lo que dice? Sencillamente, en una palabra, Cristo nos necesita. Nosotros necesitamos a Cristo, evidentemente. Pero Cristo nos necesita a nosotros. Vamos a saber cómo lo dice el Papa. No hay que pensar por esto, que la cabeza, Cristo, estando colocada en tan elevado lugar, no necesita de la ayuda del cuerpo. Porque también de este místico cuerpo cabe decir lo que San Pablo afirma del organismo humano. No puede decir la cabeza a los pies, no lo necesito. Es cosa evidente que los fieles necesitan del auxilio del divino Redentor, puesto que él mismo dijo, sin mí no podéis nada. Está clarísimo. Y según el dicho del apóstol, todo el crecimiento de este cuerpo en orden a su desarrollo proviene de la cabeza, que es Cristo. Necesitamos a Cristo como el aire que respiramos, sin él nada. Con todo, hay que afirmar, aunque parezca completamente extraño, que Cristo también necesita de sus miembros. En primer lugar, porque la persona de Cristo es representada por el sumo pontígile, el cual, para no sucumbir bajo la carga de su oficio pastoral, que es terrible, muchas veces pienso en el Papa por un cito, la terrible carga que tiene. Veamos en el observatorio romano, que lo reciben ustedes todas las semanas, a cantidad de discursos a tantísima gente, tan diversa, tan rara, de tantos países. Y el Papa tiene que tener un cuidado especialísimo, no escurrirse en una sola palabra, porque las palabras del Papa las miran con lupa, con lupa las miran. Es un trabajo agotador, el Espíritu Santo está con él, si no, no podría asistir. Es agotador, el trabajo del Papa es agotado. Y hay que ver los discursos que pronuncian toda la clase de gente, y la exactitud doctrinal tan fantástica, y algunas cosas las improvisan, no se las hacen, la verdad de él, el canto de Cristo. Bueno, pues, en primer lugar, porque la persona de Cristo es representada por el sumo pontígile, el cual, para no sucumbir bajo la carga de su oficio pastoral, tiene que llamar a participar de sus cuidados a otros muchos, y diariamente tiene que ser ayudado por las oraciones de toda la Iglesia, además, nuestro Salvador, dado que no gobierna la Iglesia de un modo visible, quiere ser ayudado por los miembros de su cuerpo místico en el desarrollo de su misión redentora, lo cual no proviene de insuficiencia por parte suya, sino más bien porque él ha sido dispuesto para mayor honra de su esposa inmaculada. Es algo parecido a lo que ocurre con la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas por su gloria, y esto no solamente no es egoísmo, sino que es el colmo de la liberalidad, porque precisamente Dios encuentra su gloria haciéndonos felices a nosotros, que no necesita para nada, no le añadiremos nada, y en el cielo, durante toda la eternidad, no le añadiremos un céntimo a Dios, nada, porque es infinito. Y esto para mí me produce una alegría enorme, Señor, ¡qué alegría que no pueda añadirte nada! ¡Qué alegría más grande! Porque me volvería loco si pudiera añadirte algo y no lo consiguiera. No puedo añadirte nada, me complaco que no puedo añadirte nada, porque eres tan grande que no necesitas nada. ¡Maravilloso! Bueno, pues, lo ha dispuesto así para honrar a la Iglesia, que Él no necesita nada, que la ayudemos. Porque mientras al morir en la cruz, concedió a su Iglesia el inmenso tesoro de la redención, sin que ella pusiese nada de su parte, la Iglesia no puso nada de su parte, el que estuvo clavado fue Cristo, la Iglesia no, no puso nada de su parte, la Iglesia. Todo lo puso Él. En cambio, cuando se trata de la distribución de este tesoro, o conseguido nada más que por Él, cuando se trata de la distribución de este tesoro, no sólo comunica a su esposa sin mancilla la obra de la santificación, sino que quiere que en alguna manera proveiga de ella. Se acolmó ya. Trabajó sudando sangre para conquistar un tesoro infinito y se lo regala después a la Iglesia para que lo reparta como si fuese de ella. Y eso sí que es de Él, no de ella. Y ahora dice el Papa eso que decía antes que lo tiene clavado en el agua. Misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante que la salvación de muchos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo dirigidas a ese objeto. y de la colaboración de los pastores y de los fieles, sobre todo de los padres y madres de familia, con lo que vienen a ser como cooperadores de nuestro divino Salvador. Lo está diciendo esto. Que la salvación de algunos dependa de nuestra santificación. Claro, esto es muy bonito, ya está. Pero si a uno le dijera, mira, tu padre o tu madre o un hermano tuyo se va a condenar si no te santificas tú. Algunos días como nos estremeceríamos. Y como de día y de noche estaríamos luchando para santificarnos aunque sean despedazándolos a penitencias de sangre como nuestro padre. Para salvar a un hermano, mi padre, mi padre, yo haría locuras. Ah, bueno, pues sí, ahí está. El cuerpo místico. La salvación de unos depende de la santificación de otros. Y puede ser que sea la salvación de un hermano o de una hermana o del padre o de la madre. Esto es tremendo. Para que tomemos en serio la cosa, ¿eh? Dios nos ha elegido con una lección terrible. A ustedes les da la lección más alta que puede tener una mujer, monja de clausura. Pero la responsabilidad es enorme también. Cada gracia es una responsabilidad. De su santificación dependerá la salvación de muchas almas. Piénsenlo en serio. Y faltará el silencio después. No se puede. No se puede. Distinguen entre faltas involuntarias que esas son imposibles. Cuando alguna de ustedes muerta de cansancio, se duerme un poquito, el señor la mira con compasión y con ternura. No tiene la culpa de eso, pobre tita. Pero una falta de silencio, una falta de cariño, un gesto brusco a otra hermana. Eso es voluntario. Eso no se puede consentir. Eso es voluntario. Cuidado por amor de Dios. Tomemos en serio estas cosas. Que nos julgamos no solamente nuestra santificación, sino quizá la salvación de algún alma que nos haremos muy metida en el corazón. Pío XII, esto lo repetía muchas veces. Me impresionaba esto. Ya ven qué razones tan fuertes. Y todavía dice, ya he dado tres razones por las que Cristo es cabeza. Porque es el hombre Dios, y una hipostática, por su gobierno, y por la mutua necesidad que nos tiene. Pero dice, a las tres razones expuestas para formar que Cristo nuestro Señor es cabeza de su cuerpo social, hemos dado otras tres, íntimamente ligadas con ella. Van a resultar seis, entonces. Otras tres que añade. También son muy buenas. Por razón de la semejanza, dice. Ah, qué cosa más bonita, dice el papá. Muchas veces le hemos dado la antigüedad de... No, no, no le sacamos el jugo, porque no sabe la razón. Claro, muchas veces le falta también tener un poco de sentido teológico para saberle sacar el jugo, claro. Pero, comencemos por la mutua conformidad que existe entre la cabeza y el cuerpo, siendo como son de la misma naturaleza. La naturaleza humana de Cristo es igual que la naturaleza humana nuestra, solamente que su naturaleza humana está hipostaticamente unida al verbo. Pero en cuanto a la naturaleza humana, es un hombre. Es un hombre, un hombre como Ramón y como yo. Un hombre. Por lo cual, es de notar que nuestra naturaleza, aunque inferior a la angélica, la naturaleza angélica está por encima de nosotros. Aunque inferior a la angélica, por la bondad de Dios supera la de los ángeles. En Cristo supera la de los ángeles, ya verán. Porque Cristo, como dice Santo Tomás, es cabeza de los ángeles. Ya voy a hablar de esto. Mañana me parece que toca cuando ya veré que es cabeza de los ángeles. ¿En qué sentido? Ya verán en qué sentido. Él manda a los ángeles, aun en cuanto a su humanidad. Además, en cuanto a hombre, ilumina a los ángeles. E influye en ellos. Pero en cuanto a la conformidad de la naturaleza, Cristo no es cabeza de los ángeles, porque no asumió la naturaleza angélica, sino la humana, del linaje de Abraham. ¿En ustedes? Igual que nosotros, en cierto sentido, claro, esta idea intensa. Nuestra naturaleza humana está muy por debajo de los ángeles. Pero nuestra naturaleza humana, con la gracia, está mil veces por encima de la naturaleza angélica. No de los ángeles, no me confundan las cosas. Está por encima de la naturaleza angélica, porque hemos dado el salto hasta el piso sexto, que está en la gracia. Y la naturaleza angélica está en el quinto. Pero como los ángeles buenos tienen también la gracia, ellos también han subido el sexto. O sea, que ellos tienen, por la naturaleza, superiores a nosotros, y por la gracia, iguales a nosotros. Pero Jesucristo, por encima, incluso por la doble man. Calculo este por la unión hipostática. Aunque salto por encima de los ángeles. Por eso, dicen algunos teólogos, no sé si es la verdad, pero le dicen, que probablemente, el pecado de los ángeles, algunos creen que fue este, que Dios les presentó la perspectiva de un hombre dios. Entonces, Satanás, que era quizá el ángel más resplandeciente, la estrella de la mañana, el más resplandeciente, ¿cómo? Un hombre superior a mí, se reveló. Un acto de orgullo. ¿Y acaso fue eso? Que no aceptaron un hombre dios. ¿Puede ser? Que fue un acto de orgullo, seguro. Porque un acto de carne no podía ser, que no tienen carne. Tiene que ser un acto de orgullo. Y dicen, ¿qué fue eso? Que no aceptó un hombre dios y se reveló. Yo soy más que un hombre. Tú eres más que un hombre sin la galaxia, pero con la galaxia tú eres nada, nada. Demonio, para toda la eternidad. No solamente asumió Cristo nuestra naturaleza, sino que además, con un cuerpo frágil, pasible y mortal, se ha hecho con sanguíneo nuestro. Pues si el verbo se ha anodado a sí mismo tomando la forma de esclavo, Filipenses 2.7, lo hizo para hacer participantes de la naturaleza divina a sus hermanos según la carne, segunda de Pedro 1.4. Tanto en ese despierro terreno por medio de la gracia santificante, cuanto en la patria celestial por la terraria de la aventuranza y la visión beatífica. Porque por eso el Hijo Nujerito del Eterno Padre quiso hacerse hombre para que nosotros fuésemos conformes a la imagen de Dios, del Hijo de Dios, Romanos 8.29, y nos renovásemos según la imagen de Aquel que nos creó, Colosenses 3.10. Por lo cual, todos los que se glorían de llevar el nombre de cristianos, no sólo deben contemplar a nuestro divino Salvador como un excelso y perfectísimo modelo de todas las virtudes, corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, sino que además por el solicito cuidado de evitar los pecados y por el más esperado empeño en ejercitar la virtud, han de reproducir de tal manera en sus costumbres la doctrina y la vida de Jesucristo que cuando apareciera el Señor se han hecho semejantes a Él en la gloria porque le veremos tal cual es. Lo dice el Evangelista de San Juan en la primera de sus ejércitos. Y de la misma manera que quiere Jesucristo que todos los miembros sean semejantes a Él, así quiere también que lo sea todo el cuerpo de la Iglesia, lo cual en realidad se consigue cuando ella, siguiendo las rodillas de su fundador, enseña, gobierna e inmola el divino sacrificio en la misa sobre todo. Ella además, cuando abraza los consejos evangélicos, reproduce en sí misma la pobreza, la obediencia y la virginidad del Redentor. Ella, por los múltiples y variados institutos que son como adornos aunque se embellece, muestra en alguna manera a Cristo ya contemplando en el monte mañana la transfiguración, ya predicando a los pueblos los apóstoles predicadores, ya sanando a los enfermos la hijita de la caridad al frente del hospital, ya predicando a los pueblos ya sanando a los enfermos convirtiendo a los pecadores y ya finalmente haciendo bien a todos. En el sermón que predicó San Pedro después de Pentecostés dijo, os vengo a predicar la doctrina de aquel que pasó por el mundo haciendo bien, el transit venez haciendo, pasó por el mundo haciendo bien. Qué cosa más hermosa, si cuando nos muramos nosotros puedan decir de alguno de nosotros era un pobre hombre, pero pasó haciendo bien. qué buena cosa sería yo. No es pues de maravillar, termina el Papa, que la Iglesia mientras se halla en esta tierra padezca persecuciones, molestias y trabajos a ejemplo de que se puede estirar. No nos tiene que extrañar. Si no fuerais del mundo, el mundo nos perseguiría, pero como no sois del mundo por eso os persigue. De manera que ya tenemos la primera razón de esas tres últimas. Por razón de la semejanza de la turoleta, pues Cristo se hizo con sanguíneo nuestro y a su vez nos quiere semejantes a ellos. Segunda razón de esas tres últimas. Por razón de la plenitud y perfección de los dones celestiales. Qué cosa. Vean cómo le dice el Papa, yo no lo sabría decir mejor, para que lo comentaré un poquito, pero con las palabras del Papa. Por razón de la plenitud. Es también Cristo cabeza de la Iglesia porque ejerciendo él de manera eminente, plena y perfecta las funciones sobrenaturales, su cuerpo místico recibe algo de su plenitud. Porque como notan muchos santos padres, así como la cabeza de nuestro cuerpo mortal está dotada de todos los sentidos, mientras que las demás partes de nuestro organismo solamente poseen el sentido del tacto, en la cabeza tenemos los cinco sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, los cinco. En todo el resto del cuerpo, nada más que el tacto. La cabeza vale más que todo el resto del cuerpo, lo principal, la cabeza. Si a uno le cortan los brazos y las piernas, todavía pasa así. Pero si le cortan la cabeza, llegó. La cabeza la tenemos tú. Pues así como un organismo tenemos todas esas cosas. Así, de la misma manera, todas las virtudes, todos los dones, todos los carismas que adornan la sociedad cristiana, resplandecen perfectísimamente en su cabeza que es Cristo. Porque plugo al Padre que habitaran en él toda la plenitud de la divinidad, dice San Juan diecisiete dos, nunca bien, el maravilloso prólogo. Villan en él los dones sobrenaturales que acompañan a la unión hipostática, puesto que en él habita el Espíritu Santo con la plenitud de gracia que no puede imaginarse otra mayor. Los teócolos han llegado a plantear el caso a ver si Dios de potencia absoluta podría crear una gracia mayor que la de Cristo hombre. Santo Tomás contesta rotundamente que no. Otros teócolos dicen que de potencia absoluta como la gracia es una participación de la naturaleza misma de Dios y la naturaleza de Dios es inagotable porque es infinita, al ser una participación en absoluto de potencia absoluta podría ser mayor que la de Cristo. Santo Tomás niega porque las cosas tienen que hacerse ordenadamente y juiciosamente con número, peso y medida y haciendo las cosas ordenadamente con número, peso y medida no es imaginable una gracia mayor que la de Cristo. Por lo siguiente Dios agotó en absoluto, no se puede hablar en absoluto, agotó lo que en número, peso y medida quedaba agotado la gloria de Cristo. ¿Tiene la diferencia? A él ha sido la potestad sobre toda carne. Juan 17.2 A él están abundantísimamente todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. 80 con los ciencias 2-3 y la llamada ciencia de visión la ciencia beatífica que les expliqué a ustedes la llamada ciencia de visión de tal manera la posee que tanto en amplitud como en claridad supera la que gozan todos los bienaventurados del cielo y finalmente está tan lleno de gracia y santidad que todos participamos de su plenitud inexhausta y de su plenitud hemos recibido todos recibe dice San Juan en el prólogo de su evangelio de maravilloso de maravillas nuestro señor es adorable una maravilla para que algunos necios digan que el alma puede elevarse tanto que llega el momento que ya no hace falta Cristo ¿saben lo que dice? Santa Teresa no lo creáis aunque os lo digan os lo digo yo no lo creáis dice San Juan en esa plaza como hombre esa barbaridad Cristo hace falta hasta en la unión transformativa siempre y continúa por razón de la plenitud de seguro por razón del influjo estas palabras del discípulo predilecto de Jesús nos mueven a exponer la última razón de las seis últimas que había dicho por la cual se muestra de una manera especial que Cristo nuestro señor es cabeza de su cuerpo místico porque así como los nervios se difunden sobre la cabeza a todos nuestros miembros dándoles la facultad de sentir y de moverse si los nervios no sentiríamos nada ni nos moveríamos es lo que hacen los cirujanos cuando dan anestesia matan el nervio y no se entera de aquello que le están haciendo dándoles la facultad de sentir y de moverse así nuestro Salvador relaman su iglesia su poder y eficiencia para que con ella los fieles conozcan más claramente y más ávidamente deseen las cosas divinas de él se deriva al cuerpo de la iglesia toda la luz con que los creyentes son unilados y toda la gracia con que se hacen santos como él es santo de manera que de Cristo se deriva toda la luz y toda la santidad y explica aquí de qué manera Cristo ilumina y de qué manera Cristo santifica a ver si tengo tiempo de leerlo vamos a leerlo porque es tan bonito lo que dice el papá y a ver algo puedo comentar un poquito de más ilumina la luz ilumina Cristo a toda su iglesia lo cual se prueba con inundable exceso de la sagrada escritura y de los santos padres a Dios nadie la ha visto jamás el hijo un ejército que está en el seno del padre es que nos lo ha revelado dice San Juan en el prólogo ese prólogo maravilloso en lo mejor de la Biblia entera el prólogo de San Juan y la aburación del sacerdotal del Señor capítulo 17 el mejor de la Biblia entera a Dios nadie la ha visto jamás pero Dios ha hecho visible en un ejército que ahora ya le vemos con los ojos con los ojos lo veremos a la Santísima Trinidad y hablar eso es una de las cosas que no les cabe en la cabeza a mucha gente pero lo que no se ve con los ojos no se ve no tiene ni idea en el cielo yo me imagino que cerraremos los ojos porque nos darán una visión borrosa no me interesa esto porque con la visión intelectual lo veremos tan clarísimamente que el ojo nos molestará fuera y en este mundo no le damos importancia más que lo que vemos con los ojos mire usted si alguna vez porque puede ser hay gente tan ingenua que le parece que ver a nuestro Señor y que se le aparece la Virgen Santísima mucha gente se le aparece la Virgen Santísima si la ven con los ojos ay 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 no se fíen si la ven con los ojos no se fíen no se fíen si la ven con los ojos si la viesen con la visión intelectual en la cual no puede entrar el demonio como explica San Juan de la Cruz de Santa Teresa en las visiones intelectuales no puede entrar el demonio esos sí que son de Dios pero si la ven con los ojos el demonio se puede disparar de ángel de luz si ven algo con los ojos no lo crean háganme caso con los ojos no a Dios no la he visto jamás pero el Eugénito se manifestó en Cristo viniendo a Dios como maestro a nadie llaméis maestro porque uno solo es vuestro maestro que soy yo para dar testimonio de la verdad se lo dijo Filatos yo para esto he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad de tal manera ilustró a la primitiva iglesia de los apóstoles que el príncipe de ellos clamó señor a quien diremos tú tienes palabras de vida fíjense bien a qué prueba le sometió nuestro señor y a qué prueba le sometió en el salmón de Caparro el salmón de Caparro el salmón de Caparro 表